Para nosotros el vínculo con CONIAO, que es justamente esta dependencia del Estado y del Ministerio que está a cargo de esto, es de algún modo aquel gran hermano, por así decirlo, que nos está mirando, nos está acompañando, pero también está atento a que se cumpla con las normativas y los estándares de calidad, sobre todo, que el Ministerio de Educación tiene. De modo que lo que representa para nosotros, en este caso que nos han dado la mayor categoría posible, que es la categoría A para el doctorado, es un reconocimiento muy importante, porque todos sabemos que llegar a esa instancia no es fácil, requiere de mucho trabajo, requiere de estar muy atento justamente a esos estándares y apostar todos los días a hacer de la mejor manera posible el ofrecimiento que hace la carrera de cursos, de seminarios, de actividades extracurriculares, de poner en discusión temas que le interesan a nuestra sociedad, no solo a la institución, y en la medida que creemos que hemos cumplido con eso, por supuesto estamos muy satisfechos que ese reconocimiento haya llegado. ¿Y qué aspectos se han evaluado para esta acreditación? Bueno, la evaluación es bastante completa y compleja en el sentido que tiene en cuenta muchísimos aspectos. Algunos son, digamos así, muy específicos y tienen que ver con el tipo de cursos que se ofrecen, la trayectoria de los docentes, doctores o doctoras que ofrecen esos cursos, el programa, su actualización, el nivel con el que se lleva adelante esa propuesta y luego las evaluaciones, digamos, lo que tiene que ver con cualquier carrera y su funcionamiento disciplinar. Hay otros aspectos que a lo mejor son menos visibles, pero que también importan y tienen que ver con los vínculos que la carrera tiene con otras carreras, con las distintas dependencias de la universidad con la que está articulado, en este caso nosotros con la Secretaría de Postgrado, con otras carreras del país. Los convenios que pueda tener, otras actividades, como mencionaba antes, que colaboran en poner en discusión temas que en este caso importan a las ciencias sociales, la capacidad, la infraestructura, el acompañamiento, el vínculo con aquellos que ya están graduados. Digamos, hay una trama bastante amplia.